bueno pues aquí tenemos una canastilla aquí ya tengo los cohetes ya listos ya nada más para armarla y como efecto le vamos a meter silbatos y 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 como quedó la canastilla ya está cerrada así que vamos a probarla para ver qué tal quedó y 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